Dios te salve María, llena este gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, para huir la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.